Ahora sí, vamos con freestyle de primera, edición TATEMC. ¿Qué pasó el fin de? ¿Cómo dice que era Let's Man? Arrancaba cualquiera al doble tempo. Bueno, vamos a hacer freestyle de primera, Rolos. Me fui para Tucumán, obviamente, con todos los muchachos. ¿Cómo estuvo eso? La fecha estuvo muy buena, la pasamos muy lindo. El recibimiento de Tucumation. La people fue un descontrol, ¿no? Y pasa que nunca van todos los monos que fuimos para allá a Tucumán. Entonces la gente, obviamente, se pone loca porque saben que después vayas a ver cuándo es que... Todo hasta acá. Encima están como todos los exponentes, por así decirlo, no todos, pero una gran cantidad de muchachos que muchísima gente de allá los quiere ver, sacarse una foto, conocerlos. Y esta fue la posibilidad. Nosotros los porteños estábamos malcriados porque tenemos shows todos los días. Claro, y shows, ponele a cualquiera de los pibes, te los podés cruzar por la calle. Tampoco es que andan en Hammer con tres autos negros al lado. O sea, te los cruzarás. Pero tenés como mucha oferta de shows. Fue bastante intenso cuando salimos y de hecho hubo un par de autitos ahí siguiendo a la manada. O sea, la gente estaba con todo. Muy lindo, el lugar estuvo lleno, el teatro de Mercedes Sosa explotado. ¿Lito teatro? Muy bueno. Ahí es donde... Ahí es donde surgió el cosorio de Sergio Dennis. Era muy profundo el ruchito que había. ¿Qué onda eso? Muy profundo el ruchito que había. ¿Estuvieron ahí chequeando la movida? Lo que pasa es que igual, yo te cuento de mi visión, o sea, terminan los retornos. El retorno termina y después tenés como una pasarela en el medio, que ahí es como una cuestión de que vos querés más contacto con la people y a los costados tenés los pocitos. Pero los retornos terminan antes. Pero, o sea, ¿te parece que era una posible caída? O sea, ¿es normal que te pueda llegar a suceder algo así? Y si vos estás dando un show en vivo y te ponés... Está muy mal diseñado, ¿te parece? Me parece que ese lugar no es para estar ahí. O sea, a eso voy yo. Después, bueno, viste cada uno en su show, en el rulo, es un pedacito más para estar más cerca de la gente. Si vos elegís ir por ahí, pero no es algo que se vea como para estar ahí. Claro. El retorno estaba ganante, pero bueno. Vamos a lo que importa. Bien, arrancaron las batallitas. Por producto de un rulito que hubo, el misio dijo, bueno, el que se pare primero que pase. Y el deto salió para adelante corriendo con la cabeza como para competir primero. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Porque nadie quiere competir en los últimos dos rounds que quedan, ¿entendés? Los últimos dos que compiten. Y porque pensás que es un evento largo. Muchas gracias. Te vas cebando, estás en un mood muy copado, y nada, a medida que va pasando el tiempo vos decís, bueno, me toca en esta, no, en esta no. Y cuando llegás al final ya estás bastante cansado, aunque no hayas hecho mucho, te cansa el estar ahí. La people también. Aparte nosotros vamos más temprano, hay pruebas de sonido, etcétera, etcétera. Se hace mucho más largo. Entonces nadie quiere competir al final y todos quieren competir primero. Y bueno, el deto se tiró para adelante, entonces dijo, yo quiero competir. Su contrincante era Sub y se desencadenó la primera batalla. Linda batalla. Linda batalla. Sub, como ya lo habíamos visto, viene muy bien por ser una persona que ha ascendido este año. Normalmente hemos hablado de un caso, por ejemplo, como es Tuvo, al que le ha costado un poco más. Sub, la verdad que se ganó su respeto en la people. Está metiendo duro a full. A base de rimas muy pesadas. Y el deto es el deto, obviamente. Un tipo con mucha mania, me parece a mí. Creo que esta FMS se lo está viendo aplicar al máximo su mania. El deto sabe cuáles son sus puntos a favor y sus debilidades. Y creo que en ese juego trata de lograr ganarte la batalla. Una batalla bastante copada, la cual se llevó el deto, obviamente, por cómo venía todo el rulo. El deto tuvo como una constancia y una agresividad muy buena. Sub también estuvo muy bien, pero creo que cuando el deto siente que te está haciendo superior... Esto es una observación mía, ¿no? O sea, cuando el deto, más en estas batallas largas o en todas las batallas, creo que el deto es un chabón muy pillo. Por eso creo que le ganó a Papo como le ganó, porque también se conoce mucho, ¿no? Pero digo que es un chabón que sabe de la maña y cuando ve que estás ahí medio como diciendo... Me parece que está pasando por encima mío. Sí, vos siempre nombrás que tiene mucha lectura para con el contrincante, ¿no? Es que para mí hoy está haciendo... O sea, sabemos que el deto no te va a tirar una metralleta de acá hasta que termine el beat. Y te va a hacer una locura muy extraña. Solo va a tirar golpes. Pero esa maña que tiene creo que es lo que hasta ahora viene utilizando muy bien. Y con Sub se notó esa parte como por estar un poco por encima de él y dándose cuenta en los momentos. Se la llevó el deto. Y vamos a ver un pequeño fragmento muy corto que es cuando toca una temática que es Nueva Era. y el deto la desencadena de una forma muy linda como para dejar ahí un brochecito cósmico. Si la brodo me ayuda. Estoy verde, boludo. ¡Tiempo! Ah, esta es la Nueva Era. Ahora compite cualquiera. Dense cuenta que ya lo dejó en crisis. Nueva Era está muy fácil, hace tiempo la de invenida. Pero saben que son un tristes, porque si los pones antes no resisten. ¿Saben por qué? Porque el deto no es rata. Hace rato competíamos y no había plata. Había ganas, había ganas. Vive raperos, no hijo ni un gana. Lo hago bien y el deto es nuevo. Nueva Era él, me lo paso por los huevos. ¡Oh! Representando a los viejos. Este combate no está parejo. ¡Oh! Es picante. ¿Sabes qué mierda se espera? Gracias a este viejo vos tenés una carita. ¡Gaño! Bueno, ahí se parece el pequeño fragmento. Como para que, bueno, es un deto cebado. Sí, representó con todas. Y también es algo muy particular que, bueno, creo que se va a acabar el recurso un poco de que el papá de Sub es policía y como que lo viene agotando bastante. Pero creo que con una persona como Deto, esa temática desde el barrio tratando de como... lo llevó por ese lado, ¿bien? Siempre para mí Deto maneja una energía en el escenario muy jodido. Y hay veces que, Juan, vos te das cuenta cuando él capaz que no está rindiendo al 100 porque ya lo ves que no puede llegar a esos picos que capaz que es más la entrega y lo que genera. Porque acá no utilizó rimas demasiado locas, incluso sigue utilizando las muletillas que tiene. O sea, él con lo que tiene se maneja. Pero son trompadas muy duras. Pero acá puso una autoridad fuertísima. Recorté un fragmento, obviamente tienen que ver la batalla entera y sacar sus conclusiones. Pero creo que el Deto ha sabido hasta ahora con su maña y de la mejor manera tratar... Y creo que Sub tendría que haberse puesto más por encima. Como que se lo vio un poco medio ahí titudiar en algunas cosas. Aunque fue para adelante y también, obviamente, el Deto es un chabón que ya tiene la gente a favor. Y cuando logra ejercer ese peso y logra poner eso, se hace complicado. Así que la primera batalla se la llevó el Deto, boludo. Bien ahí. Siguiente batalla. Se viene una batalla que nos recuerda el año pasado a unas rimas muy características. Esto es Papo contra Réplica. Oh, qué linda batalla. La batalla de la edición del año anterior, Réplica tuvo esa rima de porro, gordo, polvo, morbo, cosoro, cosoro. Le dio vuelta por toda la... Nada, un Réplica que la verdad que lo agarró un papo que no estaba acostumbrado a que le peguen de esa manera o que venía como ejerciendo una autoridad. Y un Réplica que obviamente es un chico muy talentoso y cuando explota y realmente dirige las rimas hacia el contrincante de una manera bien punzante, te hace pelota. En este caso, esta batalla, que de hecho después lo hablamos, no fue una batalla de grandes efervescencias, sino una batalla muy buena por parte de los dos, que de hecho ahora recorté un pedazo en el que para mí los dos la rompen. Es una parte también de Réplica que está muy buena y voy a ir hablando un poquito de cada uno. Creo que... Detalle. Ambos dos compitieron con Inears, o sea, tenían el retorno. Estaba la posibilidad de que lo usen todos o no, algunos lo usaron, otros no. Esto recién se acaba de implementar, por lo menos acá en FMS, en este país. Y tanto Réplica como Papo tuvieron esa posibilidad, desde escucharon un solo retorno, no tenían los... Ustedes los jurados hace tiempo que están sacando Inears, ¿no? Sí, 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 es que si no es imposible... ¿Y los ayuda? ¿Creen que es una evolución? Sí, nosotros no podemos votar escuchando del retorno de lo que sale porque... Se te mezcla todo. Varía muchísimo en cada lugar a lo que vamos. Este lugar tiene un sonido impresionante, pero hay lugares que también... El sonido quizás es bueno, pero los retornos es jodido. Primero los retornos están encarados para los chicos que están rapeando, que se tienen que escuchar perfecto. Y no para el jurado, que por más que tengas un parlante, es una complicación. Las voces son muy distintas de todos. Sí, sí. Bueno, los chicos acá compitieron con eso y creo que para el caso de Papo, para mí fue como una ventaja. Porque si bien vieron que él ya conoce la limitación de su garganta y son batallas largas, donde no hay garganta que aguantes y estás a las chapas. Entonces, escuchándose bien. Fue una batalla donde los dos rapearon con mucha tranquilidad, demostrando técnica, demostrando sus formas. Creo que Papo estuvo muy suelto. Le fue con fluidez, con tranquilidad, con seguridad. Y réplica, creo que estos últimos tiempos muchos pueden criticarlo y decir muchas cosas. Creo que depende mucho de para dónde quiera él enfocar sus rimas. Porque lo que hace está buenísimo y creo que a veces disfruta más de hacer freestyle que de atacar de una manera tan directa o de respetar tanto los compases como hacen otros. Fue una batalla muy linda, pero fue una batalla donde todos nos quedamos escuchando más que descontrolados. Está como más fina la batalla. Sí, muy fina la batalla. Se la llevó Papo. Esta vez Papo pudo estar por encima de réplica donde estuvo una constancia de estar haciendo lo suyo, de tratar de encontrar sus puntos débiles. Pero recalco mucho su fluidez, su tranquilidad y el poder largar eso que sabe ser Papo, que es ser él. Pero no desde un lado avasallante, sino más dando como cátedra. Vamos a ver este fragmento donde me parece que los dos hicieron una joyita, me parece. Vamos a chequear. Soy un artista. La temática del artista. Fuck burguesía, no soy clasista. Soy las pistas, rompiendo recordines. Soy artista como Nacho, como la mala Rodríguez. Respeto al Dios, respeto al diablo. Voy a volar, respeto a Pablo. No es cobar, le gano. Hablo del escano, tenés que captar la diferencia. Soy un artista, una chispa al azar. Vives a explotar. Acá no me hago drama. No voy con la típica demagogia de Bomba Tucumana. Antes habían usado el largo de la Bomba Tucumana en Tucumán. Gritando revolución como el videaldeanos en habla y para. Oh, linda, papo. Hay tipo sí, micro sí, limito como vico, sí. Domestico, aplico el mic. Conocí grandes artistas como Réplica o el trueno en el free. ¡Cabio! Muy bien, papo, ahí tirando. ¡Mano arriba, dale! Pero viste, ¿para qué lado va la batalla? La Réplica es algo que me parece muy bueno también desde el lado de los artistas. No es más el lado que nos acostumbra a Réplica. Sí, sí, sí. Para mí los artistas son gente que estimula, que ven pa' la arriba y se inspiran en la luna. Son gente que sabe de cultura, que saben encontrar el destello. En su locura se apasionan con lo suyo. Yo solamente fluyo, mis auriculares escucho. DJ Revolution, de poco fluyo, las cosas ya las impuyo. Me concentro en lo cultural, no me meto en chanchullos tuyos. Mejor métete por tus suyos. Estoy metido, escondido entre artistas, disparan cartuchos, pero verbales, del corazón les sale. Apagan las luces, prenden la piscera, comienzan rituales, ¿sabes? Ahí me muestro claves. Encontré la llave, a la puerta de un mundo, de mil portales. Con la música se sabe, el mundo abstracto. Es difícil, pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento. Esa energía, la quiero de vuelta, la quiero todos los días. Es toda mía y todavía hay más para investigar. Nutrite de la música, sentíla de verdad. Una joyita los dos. Qué lindo. Qué lindo. Creo que ese pequeño recorte habla de más o menos de cómo fue la batalla desde un lado más, desde la fluidez y de conectar cositas que están palo, palo. Pero creo que estuvo muy bien, papo, en poder meterse en ese juego y hacerlo bien y llevarse a la batalla contra Réplica que le había quedado como alguien que le había pegado un... Él, obviamente, reconocía y sabía que Réplica había estado bien. Él creía que también había estado bien y que incluso hasta podía haber ganado. Eso ya quedará en cada uno. Pero sabía que había sido una batalla donde Réplica se le plantó y le generó algo. Acá lo pudo dar vuelta tranquilo sin caer en esa... Muy tranquilo. Bien ahí. Bien ahí, papo. como para felicitar a Papo. Vamos con la siguiente batalla. ¿Quién es? A ver. La siguiente batalla fue entre Stuart y Klan. Bien. Creo que lo que hay que recalcar de esta batalla fue a Réplica y se la terminó llevando Stuart. Una batalla donde la verdad que veo a Klan en un buen momento, a Klan disfrutando y siendo él con sus errores y sus aciertos, donde ha estado... tiene una presencia y genera esas cosas que ya sabemos. Sí, sí, sí. Otro que genera mucho en el escenario. Sí, lo genera esas cosas y tiene esos altibajos, pero cuando llega esos altis... Creo que está rapiando muy bien, utilizando estructuras. El Klan está haciendo él. Se encontró contra Stuart. Entre ellos dos se lleva muy bien y entre todos obviamente nos llevamos muy bien. Tocó contra Stuart que la verdad que Stuart viene en una... Es como muy sólido, boludo. muy sólido y muy constante y como que siempre mantiene esa misma intensidad al rimar. Genera ideas y cosas muy buenas. O sea, es un chabón que está teniendo recursos, no es que con dos palitos de lado trata de hacer lo que puede, porque tiene recursos, está pudiendo subir a cualquier pista, puede ir a doble tempo, puede estructurar y viste, con ese level hemos escuchado un tema a él muy profundo, con esa característica medio poética que él tiene que trata de trasladar al freestyle. Muy versátil, ¿no? Sí, boludo, lo está haciendo muy bien y fue una batalla donde los dos dieron un montón y en la réplica como que se terminó de ver algo, incluso yo dije, bueno, creo que da por una más por unas cuestiones de cómo veía que creía que se podía explotar más incluso. Se la terminó llevando Stuart muy bien y nada, con una solidez muy grande, lo veo... Qué ojo, puede perder con esa solidez, pero el chabón viene manteniendo eso, no es que ves batallas donde decís, bueno, acá, Mochó, sigue con esa intensidad, puede ser que esa intensidad le alcance para ganar o no, pero mantiene eso y es muy respetable. Vamos a ver un pequeño recorte de lo que fue esta batalla. Qué picante que está Sony, ¿eh? No es esa solidez, la mantiene la media hora. Sí, 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 sí. Puedes creerse un león solamente dentro de tu anarquia. ¡Cambio! Jiu-jiu, 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 ok, ok, moufucket. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Así que mi defecto es que tengo mucho ego y ahora me la creo porque tengo dientes en pebo ocho mil pesos, compañero, te lo regalo, lo material me chupa huevo. Ahí tiró, tiró el reloj que tenía, tenía el reloj que mi abrazo lo agarró y lo tiró al público. Después apareció una foto de un chico con el reloj. ¿Vota? Sí, voy a tirar al público, boludo. Miren, no saberes que abajo esto se termina, no es mi familia ni tampoco es la mía, no es mi amigo ni bebé todos los días, pero la virtud de Lucas Matías es decirte la verdad, la victoria no la merecías. ¡Ay! Soy el Mesías, en tu Mesías, hay virtudes de gente que ayuda a otros, nos ayudamos entre nosotros. ¡Ojo, hay muchos topos como yo, quedamos pocos! Bien, esta fue la batalla entre ellos dos. Elegí ese momento porque los vi a los dos como como esplayar. Está ese momento de clan donde viste, él siempre generando ese show y lo hizo a posta. Mucha teatralidad. Fue y le pidió el reloj al logue y le dijo te doblame el reloj porque bueno. Chabón le pintó ese y lo hizo y Stuart, vieron la consistencia que tiene. Fue una batalla muy peleada, terminó en réplica y se la terminó llevando Stuart. Pero nada, podía ser para cualquiera de los dos y estuvieron muy muy bien y recalco esas cosas de ambos, por el lado clan de siempre hacer show y de transmitir eso y de incluso si le pintó, agarró, revolvió el reloj y posta, me chupa un huevo y la solidez y la consistencia de nuestro amigo Stuart. Stuart. Seguimos. Siguiente batalla, Ronald. Ya estamos llegando a la anteúltima batalla que se dio entre dos personas que bancó mucho y fue entre Trueno y Nacho. De la batalla además se habló, ¿no? Sí. Creo que sacando todas las boludeces que se puedan decir, esto es la opinión que tengo yo y que lo he hablado con Trueno y lo he hablado con los chicos muchas veces. Creo que Trueno tiene, más allá de que está rapiendo en un nivel altísimo, muy jodido, tiene la capacidad de hacer despertar encender al otro, ¿no? Es terrible porque siempre, o sea, si vos te pones a ver, hay muchas batallas donde Trueno rapea increíblemente bien pero ese día pasa que a veces está el fanatismo dentro de toda la jugada y muchas pelotudeces que capaz que encedecen un poco pero Trueno no solo rapea bien y explota y agarra las instrumentales como nadie, hace que los otros realmente se calienten porque si vos no haces nada ante eso, te rompe el orto, o sea, tan simple como eso, entonces normalmente sus contrincantes despiertan eso, todos acordarán no sé, de MKS Trueno que MKS explotó y capaz que MKS venía en un nivel y acá pasó algo muy parecido, Nacho venía de tener una batalla exhibición con Saina que realmente no lo dejó bien parado, no, es más, quedó, me acuerdo que al día siguiente en las redes estaba re bajo, y obvio porque para él fue, a ver, el que más terminó perdiendo fue él porque incluso lo que ganó lo que ganó Saina nada más fue demostrar que está rapeando bien porque después no estaba ningún puntaje ni nada por el estilo, entonces Nacho tenía que demostrar, Bosta tenía que demostrar, o sea, no le quedaba otra, y Trueno como siempre, de hecho Trueno agarró un minuto de doble tiempo impresionante, y creo que la virtud de Trueno es la versatilidad en cómo agarrar las pistas en base al flow, no sus ataques, o sea, a veces sus ataques o sus golpes no son tan fuertes como la versatilidad con la que está utilizando la pista. Parece que está haciendo canciones. Pero bueno, es su forma. Viste que está mucho el esquema de empezar doble tempo, tipo la escuela gallega, en esto, y termina el punchline, bien lento, él no hace eso. Él desde la rima uno está jugando. Está jugando. Creo que eso es su... Por otro lado, Nacho realmente dio una entrega terrible. Terrible. Y era también la chance de Nacho decir, bueno, es difícil de hacerlo. Obvio. Obviamente que en los papeles era bueno, acá tengo que entrar con todo, porque si no, si ya Trueno le pasaba el trapo, es como que Nacho iba a quedar no solo en cuestiones de puntaje o cosas, sino iba a quedar como hunda. La puta madre, estoy en el horno. Para vos lo de Trueno que estábamos hablando, de cómo lo despierta al otro, ¿es una virtud de él? No sé si es una virtud, para mí es su nivel, su forma, las cosas que dice, cómo rapea, despierta en que el otro... Porque también quizás... Perdón, pero es como algo medio doble filo. Pues yo creo que es el talento de él, que al otro lo despierta y decir, bueno, tengo que dar mi máximo. Pero al mismo tiempo después es como que... Sí, 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 porque a veces no termina de dar esa vuelta. Para mí, lo que tiene él es un freestyle muy vistoso. Y lo vistoso, tarde o temprano, en el contrincante, despierta como... Es tan simple como esto. O sea, es muy de tirar caños, de hacer bicicletas, de pisarla. Es ese juego. Y el otro te mira y te quiere cortar una gamba. Creo que genera un poco eso. Vamos a ver un recorte ahí de lo que fue lo último ya después de la parte de acapella, donde es 4x4 y se vivió algo muy intenso y muy lindo de las dos partes de Trueno y Nacho. ¿Qué? Yo no me copio de coña en palazo papi, te meto dos balazos claro que con misioneros lo critica y lo guarda en el minuto de presentación pa' tener visita. Pero yo no lo barriego al chin, usa malamente que me pega un balazo del bobo rebelincuente y este me pega un tiro se lo freno con los dientes y le perforo el cráneo si se lo escupo en la frente. Si se lo escupo en la frente no dice siempre hijo de mi mundo mejor que no sea tan gente no hablo de las balas hablo en tiro mentalmente por mi barrio cash pa' la muerte de mi vientre ay se trabó que este pendejito idiota que se piensa que es mejor por favor no la cota yo no tengo voz y se piensa que la explota recuperé la voz Trueno estás a las pelotas soy a las pelotas idiota yo sé que te mato o sos un rapero yo la voz te paso el trapo se te va la voz porque sos un novato pero en tu puta vida tenés el nivel del papo el nivel del papo que pena ay no soy el papo pero le gané en primera le gané en primera y tengo la mente y vos no te relates porque vos sos el siguiente porque yo soy el siguiente esta ramera que es lo que dice debate cualquiera dice que al papo le ganó en primera te espero en la nacional a ver la que te espera es un nivel altísimo que bien los dos esta es una bomba yo puse el país en alto delante de 12 mil personas pará a ver guacho pará me salí de mi zona que parece verdad si el nene gay youtuber en su infancia es de verdad y ahora que está viajando es de la mano con papá de la mano con papá me dice rap por lo menos mi viejo me enseñó a rapear a vos no te supieron educar si tenés 20 años y seguís sin saber hablar guacho porque mi viejo no está mi viejo me abandonó y te digo la verdad a vos tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad no un nivel altísimo estaba negado obvio yo te digo buen provecho tu viejo no está repatalo con los pechos el mío si está a punto y lo aprovecho oh shit ay que mala suerte lo aprovecha sonre hater si tu viejo que es tan piola y es tan fuerte no me tendría miedo y saldría a defenderte no sale a defenderte porque no tiene micrófono decir cosas de mierda porque soy mamólico mi papá rapero y estoy contento o sea que soy flip hop antes de mi nacimiento no oh shit antes de mi nacimiento dice que soy mogólico me parece perfecto soy mogólico no 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 le gana el mejor del momento bueno fue una batalla épica una batalla altísima y si bien en un momento Trueno se traba pero antes obviamente no se puede poner 800 millones de pedazos ni toda la batalla en ese momento él se traba porque ahí te das cuenta de que él es freestyle pero dos instancias antes había clavado una asimilación del doble tempo con una pista que fue increíble que de hecho quedaba un compás más hace un silencio Sony cuando vuelve a caer la bata cae ahí arriba Trueno de una manera tan natural entonces creo que que bueno si lo vi lo viste bueno eso fue increíble y es natural de él creo que los dos tienen mucho talento y se rescata mucho el talento y esa capacidad de explotar y de hacer explotar al otro que tiene Trueno y Nacho la verdad que por un momento se estaba quedando sin voz la volvió a recuperar o sea le dio el 100 y se llevó la batalla lo cual nada es muy merecido bien ahí Nachito y se lo festeja bien ahí Nachito vamos con la última batalla y nos despedimos de Freestyle de Primera la última batalla fue entre dos muchachos llamados Cacha y MKS muy linda batalla me gusta linda batalla esta batalla terminó en réplica y se la terminó llevando Cacha mirá nada no hay mucho para decir son dos personas dos estilos muy distintos MKS para mí lo que banco que siempre lo voy a decir es que el chabón dice la posta su posta arriba del escenario y todo el tiempo lo remarca de esa manera es como que no chamulla capaz que lo que te dicen no sé la gente lo explotó él tiene su verdad y la muestra en vivo pero es su posta y siempre se maneja muy desde los códigos del barrio esta es mi posta y Cacha viene muy bien viene con mucha versatilidad es un chabón que ya está seguro cuando repea está seguro de lo que hace y creo que eso se está notando ya no es más un Cacha que se siente con una autoestima capaz que dice bueno me está yendo mal ahora ya chabón ya está creo que muchas cosas que pasó y su pretemporada fue muy picante claro está muy bien parado y fue una linda batalla terminó en réplica estuvo muy parejo la verdad que estuvo bastante parejo lo que no tienen uno lo tiene el otro y lo fueron como en algunas instancias iba ganando uno en algunas instancias iba ganando el otro esta batalla terminó en réplica fue la última a lo que te digo que nada ya los MCs están cansados ya están medio sinchados las bolas si tienen que dar todo porque se juega bastante en la movida así que nada vamos a ver un pequeño recorte de lo que fue esta batalla que estuvo lindo este rulito a ver corta la gente la gente no me grite y me muestre lo contrario siempre muestro por donde me voy a representar el barrio si miras a la cara eso es lo que vos deseís a esta cara o a la otra ¿a cuál te referís? ¿cuántas heridas no en la suerte? el de la cara dura contra el de la cara rata obviamente este tono no debida con esta cara paró tu rima con esta otra veo tu mentida yo tengo la vida jodida y te doble cara y a esta cara tu cara mira ¿de qué estás hablando? si tu rima no es certera lo que vos me dijiste me lo dije Oh, shit. 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 Ve la velocidad, Cota, que el rapero agarra el nico, seguro lo explota. El Deto tiene un Cora y el Calla tiene un Toyota. Y este es tan tonto que apenas que tiene una Jota. ¡Eh! ¿Qué importa si no tengo nada? En serio se lo gritan, es una cagada. Si no tengo Jota, mejor para vos, camarada. Te va a doler menos el orto cuando te dé la pata. ¡Oh! Esto fue el final de la instancia normal, ¿no? ¡Última! Yo, hermano, te aseguro que yo suelo más deprisa. Y es por eso que lo hago en la competición. Dice que me pego una patada, pero no tiene razón. Es que se ríe último, es el que ríe mejor. Bueno, linda batalla sería una en 3-2. Después se generó una réplica en la cual se la llevó Cacha a la batalla. Fue la última batalla de las 5. Nada, fue una muy buena fecha. Más allá de que, obvio, esto es de más hasta decirnos. Nos divertimos muchísimo y la pasamos muy bien en cada viaje. Y se comparten cosas muy copadas. Fue un fechón. Muy lindas batallas. Los pibes están rapeando un nivel. Muy jodido, ¿eh? Y creo que si... Cada día mejor. Si lo tenemos que ver, como analizar que la FMS de Argentina tiene una banda de matices y una banda de colores. Creo que eso es lo que la hace más atractiva. Vamos a ver la tabla, si quieren, para que vean cómo quedó todo el rulo. Por el momento, el Deto está primero. Haciendo el Zetalobu está primero. Segundo lo sigue Clan con 6 puntos. Y tercero está Cacha. Los que quedan por recuperar son Papo y Nacho, que tienen que recuperar la fecha que no hicieron. Que son los únicos dos que tienen una fecha menos. Por ende, tienen menos puntaje que los demás. El top 3 estaba entre Detoque, Clan y Cacha. Luego le sigue Stubart, Sub, MKS, Papo, Nacho, Trueno y Réplica en los últimos dos puestos. Bueno, gente, esto ha sido Fidistal de primera. ¿Se sabe cuál es la próxima? La próxima es Mar del Plata. Oh, linda, linda, linda. Se viene, linda. Le sirve, le sirve.